Hola, esta es la segunda parte de la clase 5 de inglés para la licenciatura en enfermería de la UNCO. En esta oportunidad vamos a revisar ese vocabulario técnico que ya le dimos hace dos clases, para que lo vayan armando su glosario y se vayan familiarizando con él. Nos quedaba la parte que dice Health Care Minor Injuries. Sería como lesiones menores. Fíjense, ustedes simplemente chequearlo, nada más con lo que ustedes tienen, que en algunos casos la misma palabra puede ser verbo y sustantivo. También fíjense que en el caso de Injure, ese es el verbo, lesionar. Y acá tenemos lesiones menores en el título, que estaría en plural. Si ustedes la ven en singular, la ven que termina con Y. Luego, en la de abajo, que serían places, que serían los lugares, acá tenemos la traducción, serían todos sustantivos. Después tenemos Treatment, los tratamientos, y ahí hay muchas palabras que son sustantivos y verbos. La B corta era para sustantivo y la S para sustantivo. Perdón, la B corta para verbo y la S para sustantivo. Y hay muchas que, de acuerdo a cómo esté usada, ustedes la van a verbo. Tener que traducir como verbo o como sustantivo. En la otra parte, donde tenemos Gente, People, que serían las personas vinculadas a la salud y a la atención de la salud, en ese caso serían todos sustantivos. Luego, tenemos verbos que están relacionados con esto, que en este caso hay algunos que son verbos y sustantivos, y en el caso de algunos casos de adjetivos que tienen que ver también con la salud. Bueno, esto es para que ustedes lo vayan viendo, también está el documento en PDF y vayan ampliando su glosario y sus apuntes. Muchas gracias.